Ubicar menos 5 enteros, 2 tercios. Ubicaremos en los negativos, los números están así, menos 4, menos 5, menos 6, así. El menos 5 está por acá. Ahora, como es negativo, vamos a ubicar a esa fracción para este lado, siempre que sea negativo. Y como abajo dice 3, vamos a partir este intervalo en tres partes iguales. Así, acá hay 3. Y vamos a contar 2 desde este mismo menos 5, para este lado, 1 y 2. Para este lado, siempre que la fracción sea negativa y listo. Menos 5 enteros, 2 tercios, está ahí.